Vale gente, bienvenidos a un vídeo nuevo Hoy traigo algo súper especial y es que yo Mientras estaba viendo el mundial Ha pasado algo increíble, tío No os lo podéis creer, ha salido el teaser Del nuevo juego que va a salir para el año que viene Vale, dejaré todo en la descripción Para que podáis ver tanto el teaser por si que lo Queréis ver por separado, para que no Yo no sé, por si no me gusta verme ahí de fondo En un lado como veo el teaser Y reacciono a él Además han sacado una página web que os lo enseñaré Al final del vídeo y la verdad que ha sido Increíble, o sea yo estaba tranquilamente viendo el mundial Y de repente me sale esto Seguramente lo voy a subir súper rápido al canal así que bueno Os va a encantar, voy a darle al play Y vais a ver que tan increíble Es este vídeo, este teaser es increíble Salen los campeones que van a salir En el juego y todo prácticamente Así que 3, 2, 1, le damos al play El puto brown Joder, es que está mamadísimo el cabrón Vale, ahora Antes de continuar con el vídeo Quiero que dejéis un comentario sobre Que opináis del teaser, vale Y de que opináis, vale Que va a ser el juego, vale Es muy importante que respondáis a esta pregunta Porque si no, no podéis continuar con el vídeo Hasta que no respondáis No podéis continuar con el vídeo Tienes que hacerlo, sí Sí o sí Si o sí, tenéis que comentar Comentar ya Y le doy al play 3, 2, 1 Otra vez al play This is my kingdom This is my kingdom This is my kingdom Ahí está, Ruined King Que es el nombre Básicamente es eso Y ahora queda la última parte Es la parte más importante del vídeo Y la que quiero que prestéis mucha atención Y ahora sí que sí Me callo para que podáis verlo Vale, aquí está todo, vale El juego va a ser para Play 5, Play 4 Nintendo Switch, Xbox, Steam, Epic Games Bueno, básicamente todo esto La página la tenéis ahí RuinedKing.com Que ahora os la estaré mostrando, vale O sea, cuando terminéis de explicar esto Va a salir para principios de 2021 Y la última parte, vale El campeón este, vale El que acabamos de ver Lo voy a dar un poquito para atrás Esto ¿Qué opináis? ¿Va a ser solo del juego? ¿O va a ser un nuevo campeón? Para League of Legends Es muy importante que me respondáis ¿Qué opináis de este campeón? O bueno, este personaje No sé por qué lo llamo campeón Si es un personaje Pero básicamente es eso Quiero saber vuestra opinión Y ahora sí que sí Iremos con la parte de la página Y ahora ya estamos con la página, vale Esta es la página Aquí podemos ver que la página Es la de RuinedKing.com, vale Dejaré el link en la descripción Pero es básicamente esto Vemos el personaje Del cual os estaba hablando antes Vemos aquí el trailer Ah, en serio Por favor ¿Puedes ser un campeón de lore? Por favor Claro, estoy cansado De princesas de Disney Me gustaría un campeón Full badass Que no sea Johnny Que parece un full esquelético Me gustaría este campeón En el juego, por favor ¿Pueden sacar este campeón Y dejar de sacar princesas de Disney? Por favor Por favor Bueno A lo que íbamos Aquí tenéis para registraros Vale Supongo que es un pre-registro De estos para saber Toda la información Que os manden los mensajes Lo que os decía Para Play 4, Play 5 Xbox Nintendo Switch Speed Bueno, bueno Todas esas cosas Los campeones, vale Que son los que hemos visto En el trailer Que son Miss Fortune Y Laoi Brown, Pike Ari y Yasuo Aquí básicamente Nos cuentan un poco De lo que sale Las regiones que salen Que es la de ¿Cómo se llama esto en español? La de Bueno, la de Miss Fortune No sé cómo se llama Esta es la de El Reino de la Sombra No sé Creo que es así Es que no me sé La isla Creo que era No me sé los nombres en español Sí, donde estaba el Thresh Donde estaba Caliste Y todos estos Aquí podéis ver un poco De la información ¿Vale? Que veis lo que es El otro Aguas estancadas El otro era aguas estancadas Vale Esto era aguas estancadas Vale Y aquí podéis ver todo O sea, es Básicamente esto La información que tenemos Hasta ahora No se sabe nada más No sabemos qué clase De juego va a ser Si va a ser Más modo historia No tenemos ni idea Esto es básicamente Toda la información Que hay hasta ahora Va a salir a principios Del 2021 Y no sé Si realmente El campeón Que estamos mostrando aquí Va a ser un campeón De verdad O qué carajos va a pasar Pero estoy Muy interesado En saber Cómo va a continuar Todo esto Y hasta aquí Bueno, pues el vídeo No era Era una cosa Bastante corta